Y en este segmento la doctora Ivánin Palomeni nos habla sobre la importancia de la prevención del parto prematuro respondiendo a las consultas que ustedes nos han hecho llegar. ¿Por qué nos interesa prevenir el parto prematuro? Porque es la primera causa de morbilidad, o sea, de enfermedades o de discapacidades asociadas a el nacer más temprano de lo debido. El parto prematuro puede ser prevenido tanto en el primer como en el segundo trimestre tenemos herramientas que nos permiten la prevención del parto prematuro y por eso es de vital importancia, dado que es nuestra primera causa de tanto hemorragia cerebral, hemorragia digestiva, parálisis cerebral y retardo del desarrollo neurocognitivo es por eso que necesitamos prevenir este acontecimiento y lo podemos hacer en dos etapas. Una primera etapa es la medición del cuello por vía transvaginal en el screening de primer trimestre. ¿Por qué la vía transvaginal y no la vía transabdominal? Porque la vía transvaginal nos permite mucha mejor resolución en la medición del cuello del útero. Hay muchos estudios que confirman que la vía transvaginal es la vía de elección o el gold standard, como se dice, para la medición del cuello uterino. Sobre todo en pacientes que tienen historia de pérdida de embarazos o repetición en estadios tempranos del embarazo y en pacientes que tuvieron intervenciones en el cuello del útero. Pero esto es universal. ¿Por qué es universal? Porque también las secuelas son lo suficientemente severas como para implementar este estudio en una cantidad de pacientes importantes como para poder detectar una sola que va a tener ese parto prematuro extremo si lo hacemos en el primer trimestre. En el caso de que detectemos una paciente que tiene un cuello corto en el primer trimestre lo que se realiza es un procedimiento llamado CERCLASH que es el cierre del cuello uterino mediante una sutura que permite el cierre para que no se produzca el parto prematuro. En el segundo trimestre volvemos a medir el cuello uterino y también lo hacemos por vía transvaginal. Y esto lo hacemos porque también sabemos que la administración de progesterona por vía transvaginal cuando obtenemos una medida del cuello menor a 25 milímetros disminuye sustancialmente la cantidad de prematuros antes de la semana 34 que es nuestro límite o nuestro corte cuando la prematuridad es severa o no es severa. O sea, las secuelas son importantes o no. Entonces, no te olvides, en la semana 12 y en la semana 20 a 24 medida de cuello por vía transvaginal para prevenir la prematuridad. Por supuesto, quedamos a las órdenes por cualquier consulta y estamos aquí para mejorar tu embarazo y tu salud.